¿Cuál es el recorrido sobre las nutrientes ideológicas de la reforma universitaria? La vigencia de su legado y cuáles son las tareas del pensamiento crítico en la Universidad Pública Argentina y Latinoamericana hoy cuando está siendo objeto de una embestida muy grande por su desfinanciación y por su, en general, por su desprestigio, podemos decir así, por los grandes medios de comunicación y, bueno, la idea es entrar en interlocución con la reforma universitaria para recobrar un espíritu crítico, como decía antes, que sea capaz de, en fin, de producir un significado de lo necesario del pensamiento público, de la cultura pública, de la educación pública, en este momento de amenaza. En mi opinión, de construir todos los días, en las aulas, en los laboratorios, en los gabinetes de investigación, una idea de conocimiento público al servicio de las necesidades sociales y que sea autónomo verdaderamente de los grandes centros financieros, de la gran banca internacional y las grandes empresas multinacionales que son las que hoy por hoy más la vulneran en su sentido, en su fin, en su propósito.